Música Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos. Feliz martes, pero lo prometido es deuda. ¿Se acuerdan que les dije que ayer no se pudo rebajar casi nada por falta de personal? Pues el día de hoy sí hubo quien rebajara y miren, lo están poniendo todo a las meras orillas en la parte de atrás de la tienda. Así que visiten sus tiendas y revisen porque hubo muchísima rebaja. Miren todo esto, ¿se acuerdan de estos? Pelas zanahorias, ya están a $1.99 solamente. Tienen este, tienen el cocodrilo, $1.99 también. Pelas papas regulares en $3. Este es para sus ensaladas en $3.49. Cucharones, mis amigas, y salen buenísimos. $3.49 por este. Todo lo que tiene que ver con calaquitas como esto, $1.99 ya. Es también un pelapapas. Todo, mis amigas, de Halloween ya lo rebajaron. Este es como una tablita, pero la verdad no sé qué es. Tiene un palito aquí, dice Bamboo Pasta Board, $3.00 por ese, una brochita, tres, otro cucharón. Ese les va a durar para toda la vida. ¿Cómo quebrarlo? Este sale solamente $0.99. ¿Cómo la ven? Miren, bien hechecito, bien bonito. Y aquí tienen otro, de $1.49. Este es así. Y tiene esto para el caldito. Más pelapapas, tijeras para la cocina, $3.00. Miren, este tiene de dos y está por $5.49. Para cerrar sus papitas en $5.49. Tienen de todo. Estos que creo que son como una brochita, casi estoy segura. $2.99 para picar sus vegetales. Aquí está esta, pequeñita, a solamente $5.49. Y luego aquí tienen la más grande. De esas hay dos. Y súper fácil que pica uno los vegetales, mis amigas. Otro. A ver, el grande está por solamente $8.49. Tiene estas piezas dentro. Se está derrumbando todo de tanto que hay. Aquí tienen estos, $2.99. Y creo que son como dos piezas. Un waffle maker en $6.50. Miren, set de trastes. Tiene 16 piezas. Y este sale a $8.50. Miren, aquí en mi carrito ya llevo varias cositas. Llevamos un set de cuatro platitos por $1.49. Eso es increíble. Me encantan estos peces. A ver. Ay, disculpen. Avena también súper barata a $2.49. Es una cosotota llena de avena, mis amigas. Y esto la verdad no sé qué es. Es de $0.49, pero se mira rico. Así que lo voy a probar. Pumpkin Spice $4.89 para hacer pancakes. Y aquí llevo esta. Que tengo ganas de dorar papitas así como las doraban en México. Rebanarlas bien súper delgaditas. Pero este no está rebajado. Está todavía a $20. Y para la pura flojera. Para aplicar su verdura. En pequeñito y uno grande por $15. Un paquete de ocho platitos para la ensalada. Súper baratísimos. A solamente $6.50. Otro set detrás es $15. $5.50 para su sopita. Para la ensalada $7. Hubo muchísimo, mis amigas. Cuatro por este. Está bien, pero bien pesado. Y miren, aquí tienen más para las sopas. $3.50 por este. Creo que esto es la misma cosa. Otro de $3.50. Y tienen estos a solamente $7. De estos hay bastantes. En $4.50. A ver el grande. En solamente $5.50. Es así. Bien hermoso. Copitas para el vino. Cuatro de ellas. Por solamente $2.99. Mis amigas. Ese es un precio. Para quedarnos con la boca abierta. A ver, estas otras. Están a solamente $2.99 también. Y no son delgaditas, ok. Están crucecitas. Una cafeterita. En solamente $9. Un set de platos de $12. Todos blancos. Ay, a ver si no se me viene encima. Este está solamente por $17 dólares. Se les olvidó rebajarlo. $5.50 por estos. Para el cafecito. Más copas. Y más vasos. $12 por $7.50. Y las copitas pues ya sabemos. Miren, aquí tienen estos también ya rebajados. A solamente $2.50. Es como un spread. O algo que les puede poner uno a galletitas. O a panes. De alcachofas. Súper, súper barato. Creo que me voy a llevar uno. Tenedores $5.50. Muchisísima rebaja. $1.49. Por esta botellota de vinagre. A ver, ¿qué tienen aquí abajo? Tablitas de bambú. Que son así. Estas salen a $7 dólares. Y todas estas pastas. Que mucha de la comida que se vende aquí en Ross. No es ni siquiera americana. Es de otros países. $2.50 por esta. Que mis amigas. Yo he escuchado que mucha gente compra comida de otros países. Porque está mejor que la de aquí. La de aquí tiene mucho químico y eso. Esta solita, $13 dólares por ella. Y estas son caritas. Porque les digo que yo compro de esas. $7 dólares por ocho platos. Miren nada más. Y ahí tienen otro set en rojo. Por solamente $16 dólares. Todas las galletitas que toco. Pero creo que no nos importa. Bueno, a mí no. Esta es de $4 dólares. Cuando me quiero poner a dieta. Mejor uso vegetales y frutas. Otro. Y está llenísimo también de cosas. Y acá tienen más. Esto la verdad no sé ni siquiera lo que es. Decoración para la pared. En solamente $8.50. Es así. Para secar sus trastes de la marca Clorox. $3 dólares. $4.99 por ese. En $4.49 cada uno. Así que le salen como a $2 dólares por los cuatro. Aquí tienen el set completito. $3.50 por este. Copitas en $2.50. $2.99. Miren esta. Me gusta. Ándale. Ya la descomposimos. Este daba vueltas. Prendían las lucecitas. Pero se me hizo bonita porque parece como un radiecito. Nada más que creo que ya nos acabamos la batería. De tanto jugar con ella. Los pinitos. En solamente $10 dólares. $17 por este. Y esos chivos. No, no se crean. No son chivos. $15 dólares. Venaditos. Estos están bonitos. Salen a $8.00 de madera. Y tienen perlitas. En solamente $15 dólares. Allá tienen todos los otros pinitos. En rojo. En plateado. Este tiene dorado. Es así. No están muy pesados. $20 por este. Las florecitas. Las arreglos. En $17.00. Miren. Todas las tazas que tienen acá. Pelen los ojitos para que vean todo lo que tienen. Qué hermoso, ¿verdad? Esta es de $4.00. Esta se me figura como un caramelo. En $5.00. The snowman. En $5.00. Esta. También súper. A ver qué tienen acá atrás. ¿Qué son estas velitas? Son velas de E.L.D. Se van a mirar así. Qué curiositas. Estas salen a solamente $16 dólares. Nutcrackers en solamente $16 dólares. Estos son $3.00. $13 dólares por este. Y tienen esos. Creo que aquí tienen uno. The snowman. En solamente $10 dólares. Y este. En $12.00. Ay, las traigo muy retiradas. Es así. Vamos a darle una revisadita. A ver qué encontramos en bolsitas. Y me encontré esta belleza. $30 dólares por ella. En fuchsia. Qué bonita. Me gusta. $30 dólares. Está muy, pero muy bien el precio. Allá abajito miro otra. De color diferente. Es como un anaranjado. Toad de la marca Guess. Y sale a solamente $40 dólares. Aunque está un poquito maltratadita de ahí. Pero eso se le saca. DKNY. Esta es de $45.00. Estremita bien bonito. Tienen estas otras de Tommy Hilfiger que llegaron. Salen a $33.00. Esta es así. La tienen en gris así. Que también es de $33 dólares. Esta tiene sus franjas. Está bien hermosa. De $33 también. Miren esta. Qué hermosa. No tiene el precio. Qué casualidad. Está bien bella y no tiene el precio. ¿Verdad? Pero son ahí de $40 y tantos. Ya saben. Tommy. De $23.00. Ya habíamos mirado una así, pero en diferente color. Aquí tienen un show Tommy. Como alonadito. Este tiene cierre en la parte de arriba. Y sale por $35 dólares. Compartimento ahí. Esta ya la miramos el otro día. ¿Qué son estas? Nine West. Esta creo que es una mochilita nada más así. De Light Dream. En $22 dólares. El otro día les enseñé una así en verde. Pues ahí la tienen en cremita. O Off-White. Las amarraderas son así. De la parte trasera. Y sale $35. Esta mochilita es vegana, pero está hermosa. Me gusta como es así. Darcy Marks. Me gusta esto. Tampoco no está bonita. $23 dólares por ella. Abre de aquí con un botón. Y tiene un cierre ahí. Llegaron varias de la marca Tommy. $20 dólares por esta. Solamente un compartimento ahí. Y $23 dólares por esta. Viene con esto incluido. Aquí tienen otra. En $23 también. Esta es vegana. De $16 dólares. Esta también. Y está muy bonita. $15 por esa. ¿Qué traen con el color rosadito? Fuchsia. Aquí tienen ahora esta. Que es de $40 dólares. De la marca Yes. Bien hermosa. Y aquí tienen otra en verde. ¡Ay! ¡Qué colores tan divinos! Me encanta. Me imagino que va a ser del mismo precio. $40 dólares también. Bueno mis amigas. Aquí las dejo. Que el eterno me las bendiga. Gracias por andarme siempre acompañando aquí. Cuídense. Nos miramos hasta la próxima. 8 por este. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!